¡Kubo! ¿Qué tal están? Yo soy Frank Handles Dooley Sean bienvenidos a otro capítulo de historia Esta vez vamos a ver que nos depara respectivamente ¿Estás listas? Sinceramente no creo estarlo Vamos sabiendo que Black King está en este mundo la idea de que yo tenga los mismos poderes de que Ellen se me hace tan impensable Ellen la chica la de los libros de Xavi era una chica muy poderosa Xavi nunca lo hizo de forma explícita pero dió que su madre era la de Altenea y la tierra de Rinle la tierra de Rinle y la tierra de las diosas y que Ellen podría potencialmente tener los poderes de la diosa de este mundo aún así Ellen nunca logró tener tal poder el poder de Obel Rey podía ser usado por todo y bajar por el mundo de los que nacieron el aprendido leyendo un libro Lo más espectacular que podría hacer era la espada divina y yo no calificaría eso de poder de diosa Ellen tú has leído esos libros más veces que yo has hablado con Xavi de ellos sabes mejor que yo que Ellen no tenía ningún poder especial de modo que no te exijas tú el tenerlo si la angri y Selena comporte cuerpo si puede entrar y salir del mundo de los corazones tú también deberías tener esa capacidad Ellen es real tú misma lo dijiste pero puedes hacer lo mismo que ella la diosa de ese mundo nos confió encontrar alguna forma de poder derrotar al Black King y el tener nosotros conocimiento de esa historia conocimiento de capacidad te llamo a ti Ellen y la pregunta que te hizo en la capilla se la podías haber hecho a Xavi pero te lo pidió a ti porque confía en tus capacidades si soy sincera no creo que confíe en mi simplemente le recuerda a su hija predilecta aun siendo es el caso que cambiará sabemos que el Black King existe y sabemos que el Angriz existe y sabemos que el mundo de los corazones existe y por qué luego de decir todo eso eso al Angriz ahora dudas de poner entrar al mundo de los corazones eso debería ser fácil para ti averiguarlo yo lo sé perfectamente pero quiero que lo digas tú quiero que te confrontes con aquello que te estás haciendo dudar tengo miedo así es que conste que no te culpo esta es una responsabilidad muy grande Shinta y otra más todas las 10 espíritas corren peligro y me pides que sea yo la salvadora aun pudiendo entrar en el mundo de los corazones como voy a derrotar a Black King tengo que conseguir hacer un un no te hagas tampoco con la ilumina solitaria porque detrás de un mente sabia siempre hay varias mentes sabias o sea Ellen no está sola tienes a Shinta tienes a Sabi tienes al resto del hombre rey escuro así que no necesariamente tienes que ser la única que tenga que cargar con el peso del mundo mundo de los corazones en realidad todo se espera todo de mi quiero oír de las responsabilidades pero me estás destrozando por dentro así es nunca huyes de las responsabilidades en la última guerra fuiste la líder de iluminara hiciste lo que pudiste para proteger Sakura luchaste contra Elisame bajo la influencia de los poderes del universo tú sola evitaste una confrontación con el honor siempre haces mucho más de lo que te corresponde y otras tendrían que llevarse parte de esa carne pero siempre le cae en ti el mundo es injusto con todo lo que haces y te mereces una vida mucho mejor y una vida mucho más feliz una vida que haga lo que hagas yo jamás sería capaz de darte Shinta no digas esas cosas pero da igual lo dura que sea en las circunstancias siempre hemos de seguir mirando hacia adelante me agrada tu optimismo Shinta no podemos rendirnos pero no tengamos la vida que nos merece puede ser que no tengamos la vida que nos merece pero intentemos tener una vida que nos hace feliz Shinta te explicas muy mal y das vueltas en círculo con tu argumento y no haces sacar ninguna concreción clara ouch le pegó un golpe bajo lo sé las palabras no son muy fuertes pero aunque lo haya explicado mal quiero creer que los sentimientos de mis palabras sí te han llegado sí lo han hecho gracias Shinta sigo sin creer que pueda entrar al mundo de las cabazanas pero no pierda nada por intentarlo si no lo intentas nunca entrarás si lo intentas y lo intentas y no puedes obtienes el mismo resultado si lo intentas puedes y puedes premio no hay nada que perder es cierto si fuera él como entraría en el corazón de Shinta si tuviera el poder de entrar cual sería ese poder como lo sería el transporte de donde quisiera sin recitar palabras sin entrar en contacto con la gente entonces podría entrar a un corazón de alguien que no estuviese cerca claro el mundo de los corazones no está dentro de la gente después de todo es otra realidad una realidad vinculada a nuestro cuerpo en este caso se visualiza a Shinta y sabía que podías hacerlo esto debería ser el corazón de Shinta un bosque escuro te da bastante miedo estar aquí solo en el mundo de los corazones solo hay recuerdas no puede pasarte la primera debo confirmar que esté en el corazón de Shinta debe seguir camina y eventualmente encontrarás en la calda suya esa es como podías soportar todo esto solo llevo dos semanas y ya debo seguir no debo preocuparme se desmayó y eso fue cuando fue cuando tuvo aquel ataque de ansiedad y dios acaso crees que no me daría cuenta que este va mal y se te caga el cuerpo el cuerpo de demonio y ahora mira como no lo saqué de aquí el cuerpo nos matará a todos tengo que avisar a Ellen no cabe duda no cabe duda que este es el corazón de Shinta Shinta antes me hablaban sobre esa responsabilidad de como hay que seguir adelante ojo a ojo a ojo de otro puede que no se te ocurrió aquí fuese insinigable pero que puede entender lo mal que estabas pasando debería irme no quiero encontrarme porque salía con el record de la muerte de esa chica según lo que Shinta recordó eso se da muy mal digamos si entrara así debería poder y espera eh me ha parecido oir algo eh estás aquí Ellen si puedes seguirme por favor responde me ha parecido en mi imaginación Ellen parece que he vuelto por como has dicho esa frase parece que ha podido entrar en mi corazón y eso del que me ha venido a la cabeza la forma arrepentida un recuerdo desagradable te siento ha sido culpa mía quería confirmar que estaba en tu corazón de modo que intenté confirmar activando un don recuerdo eso es lo de menos lo importante es que puedas entrar en un don recuerdo lo que no puede ser derretada en la realidad tiene que ser en su dominio pero aún así que no no tengamos la victoria tenemos la puerta abierta voy a enfrentar como lo has hecho es increíblemente es increíblemente fácil el hecho es como de es extraño que Elena y Langrid puedan cambiar a voluntad y que en los libros de Ellen pudiesen viajar donde quisiera cuando quisiera hace falta tener la capacidad capacidad que Elena y yo tenemos pero si tiene la capacidad es sencillo basta con desearlo te visualicé y te puse en mi mente y a ti y el deseo de ver lo que había en tu corazón para volver hice lo mismo tan solo te visualicé en la calle y esperándome aquí motivos de más para que para que para que me pareciera imposible como imaginar que el mero hecho de ser ir al mundo de los conocidos era el que les avisaba confiar en que no pudiese funcionar no están te tenía que intentarla tenía que disipar mis dudas y confiar en que podía entrar en tu corazón y funcionó dicho eso no parece tan fácil sin duda no puedes hacerlo antes de antes estabas llenas de dudas si pero tus palabras me llegan al corazón y de moda en lugar de pensar en esas dudas que sentía pensé en ti me da más mérito del que merezco no te estoy dando ningún mérito au caso te parece raro que piense en ti hemos pasado muchas cosas y tu presencia en mi vida es tan natural como respirar y entonces luego de que me fuera te habrías quedado sin aire no porque aún me recordaba de ti el puedo ahora y acabas de chinta mira maldición el también hay detrás tuyo de donde ha salido tanto black cane no tenemos tiempo para pensar en eso preparado oh sí estoy preparado estoy muy preparado para cargarme estos sacos de hueso con lo bien que estábamos y ahora pasa esto voy a pegarle tal paliza que le harán que fuera el día lo de ojos rojos porque ese apolo se me quedará corto aria aria justo cuando literalmente te te pasa una situación conveniente en ese mismo instante te arruino en el momento aria aria